¿Qué ocurrió? Se apagaron todas las luces. ¿Qué sucede, Ryder? Hay suficiente viento para girar el molino. Quizás la turbina se averió. ¿Se averió? Si las luces se apagaron en la calle, debe haber algo malo con las turbinas del molino. Sin electricidad no podré usar mi batidora eléctrica. Y no tendremos música. Ni luces. Y lo peor es que quizás no habrá fiesta para Chase. ¿No habrá fiesta? Ni hablar. Haremos la fiesta para Chase de todas maneras. ¡No hay trabajo difícil para un Paw Patrol! Arreglemos la electricidad para la fiesta de Chase. Yo bajaré esa aspa rota, Rocky. Y yo voy a reparar el molino. Marshall, necesito tu escalera. ¡Enseguida! ¡Escalera! Muy bien, hagamos la fiesta de Chase en la oscuridad. Necesitamos algunos juegos. ¡Mostrémosles, Katie! ¡Vamos, Skye! ¡Sombras en la pared! ¡Genial! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Yo busco! ¡Te encontré! ¡Te toca! Una vez que el molino esté reparado, las luces volverán. De acuerdo, Rocky. ¡Tu turno! De acuerdo, Ryder. Tengo justo lo que necesito. Por aquí. Una silla. No. Un neumático. No. ¡Bien! La vieja tabla de surf de Zuma. Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Es perfecto! La tabla hará girar el molino. Y producirá electricidad. Y... ¡Listo! ¡Voy bajando! Con la tabla de surf como aspa y atada al molino de viento, todo debería funcionar. El viento está más fuerte. ¡Miren! ¡Funciona! Con esto la electricidad debería volver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Te encontré, Ryder! ¡Jugar en la oscuridad es divertido! ¡Bien funcionó! ¡Ryder y los cachorros lo hicieron! Pero no tenemos tiempo para hacer el pastel. Hmm. Tengo una idea. ¡Auuu! ¡Ryder y los cachorros lo arreglaron! ¡Listo, amigos! Ahora es seguro cruzar. ¡Uh! ¡Gracias, Chase! Creo que mi trabajo aquí ha terminado. ¡Chase! ¡Cambio de planes! Tienes que ir a casa de Kate. ¡Es urgente! De acuerdo, Ryder. Voy en camino. Skye, prepárense. Chase va en camino. Y nosotros también. ¡Excelente! ¡La sorpresa está lista! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños, Chase! No pudimos prepararte un pastel normal, así que hicimos este de galletas. ¡Wow! Hicieron que volviera la luz y me prepararon una fiesta. Cuando sea tu cumpleaños, solo aúlla por ayuda. ¡Sí! Es la fiesta de cumpleaños de Chase. ¡Pero todos fueron muy buenos cachorros! ¡Pido un deseo! ¡Qué buenos son los cachorros! ¡En Bahía Aventura todos jugarán! ¡Feliz cumpleaños, Chase! ¡Este es el mejor cumpleaños del mundo! ¡Chase, es tu turno! ¡Chase se hará cargo!